Creo firmemente que el PRI tiene tiempos, tiene momentos. Ustedes saben que yo soy un agente de firme convicciones. Tengo mi responsabilidad y mi compromiso hoy como gobernador, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Pero claro que voy a estar ahí muy atento. Estoy trabajando todos los días. Yo tengo una firme convicción. Tengo retos, tengo desafíos. Hoy lo que necesitamos es darle resultados a los ciudadanos. Y juntos, en el caso del PRI, en el tema político, les diría que tenemos que transformar el PRI para transformar a México. Y un paso importante es que aquí estamos transformando a Campeche. Entonces, si se puede transformar Campeche, se puede transformar el PRI y se puede transformar México. Soy un agente convencida, comprometida. Y hay que aprender de los viejos dichos mexicanos. No por madrugar, amanece más temprano. Entonces, nosotros tenemos plan, programa, estrategia, proyecto para trabajar juntos por Campeche, para trabajar juntos por el PRI. Pero el PRI tiene momentos y tiene tiempos. Tenemos que ser respetuosos de los tiempos y de los momentos. Creo que hoy nos ocupa darle resultados a los ciudadanos. Y yo siempre celebraré que haya participación por parte de mujeres y de hombres comprometidos. Hay muchos que han mostrado interés por participar. Hay gente como Ulises Ruiz, como José Ramón Martel, como Ivón Ortega, como muchos otros PRIistas que han dejado clara su aspiración. Son respetables. Son cuadros del partido que se tienen no solo que comprometer en la unidad y en el trabajo permanente, porque eso es lo que el PRI necesita. Y lo que necesitamos es unir, es trabajar, es convocar, es escuchar a la militancia, es tener un diagnóstico claro de por qué el PRI no estuvo cerca de la sociedad. Y eso lo sabemos. Como les dije, ahí voy a estar muy atento para participar, para presentar todo el ánimo y todo el compromiso. Y ustedes me conocen, yo soy de firmes convicciones. Y cuando me propongo algo, lo logro. Y cuando me propongo algo, lo logro.